El equipo Real Córdoba ganó 3-1 a Ingeniería en juego de la jornada 8 de la Superliga MX en el Grupo B. La naranja mecánica inició ganando de manera tempranera con anotación del capitán Joaquín Martínez, pero el equipo de la ciudad de los 30 caballeros aprovecharon la desorientación defensiva para hacerse presente y poco a poco tomar el rumbo del juego. Real Córdoba suma 9 unidades e Ingeniería se queda con 5 puntos. Habla Luis Alberto Zamorano, capitán y portero de los cordobeses. Ha sido una temporada, una media temporada de altibajos. A los 4 o 5 partidos que tenemos hemos sufrido algunas bajas y algunas situaciones que son de pantalones largos. El equipo se ha comportado, los que han podido se han estado sumando y han estado igual identificando el once. Pero por ahí se juega a veces con diferentes jugadores y sí nos cuesta un poquito de trabajo donde sí regalamos, nos hemos regalado puntos. Veníamos por los tres puntos, ellos también estaban peleando el pase o la posibilidad y pues eso veníamos mentalizados con un buen grupo que se armó para este partido. Y pues mira, nos salieron bien las cosas y conseguimos llevarnos los tres puntos de aquí de Veracruz. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.